¡Esto va por mi compa Leo! ¡Je, je, je, je! Juan José Muñoz se llama Un hombre muy carrero Con una yegua, señores Le pagaron un dinero Con ella les ha ganado A caballos muy ligeros Por allí en el pueblo diátil Le pusieron las orallas Hoy su dueño ha arrepentido Él ha querido comprarla Porque ha visto que ha ganado Nada que va a jugarla Aquí quieren tomar fotos Aquí quieren tomar fotos Ya Fuera de este Y al corongo Y otros que habrán No me acuerdo ¿Qué querían? Aquí no tienen Pero no quieren Quieren que Es tirado, ¿eh? ¡Yo quiero! ¡Bien! ¡Tiene aquí! ¡Así! ¡Aguanta! 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 El manón es el mainate y el tichu es el corredor y el que gana los billetes, ese es Juan José Muñoz, a muchos con esa yegua les ha quitado la to.